¡Bailar! Siega ella, parece loco, quiere bailar Siega ella, muñe, quiere bailar Zulina por representación Zulina por representante En un cabello Pobre el pobre este Catrin, ahora comiendo un pancito Pobre el pobre este Catrin, ahora comiendo un pancito que tiene mucha azúcar, a mi me apentece tomarme esa cosa, pero a veces trato de evitarlo, que me puede dar taquería, y el con la vacuete tú me dice que me cree, y el con limón puede tomar ahora. Me voy a tomar. 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 Al estilo pobre, al estilo pobre. Al estilo pobre está comiendo el hombre. Me voy a tomar. Me voy a tomar. Me voy a tomar. Me voy a tomar. Ahora, un saludo desde Los Altos de Jalisco, Guadalajara, México. Buenas tardes a todos, saludos con Jorge desde Panamá, dice Mariela Grasval, Buenas tardes a Mariela Grasval, hasta Panamá. Tomando con su pareja de baile, dice, bien, ahí anda, Barbarita, dice Rosibel Chicas, con Limón se va bien, refresca, dice, saludos con Jorge. Paolo en el cañón dice Manuel Tía. Como se mete el curano, que le van a estar, Paulo González, con tantos horas, un dum Можно es espereza, yo y con Luis Petró, pero que estoy bien, hermano, desde Argentina. La borra te voy a retener, cuando se pone tu malo, que le van a estar, el humano, certainly,ковsho known. y no le matan 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 en una mesa la 3 la 3 Cardio Saludito, Valentina, Pablo González. ¿Por qué usted está miedoso, nunca quiere tomar azúcar, nunca quiere tomar nada? Dice María Ingeniero. Es que si me pongo a comer azúcar me da diabetes. Ahorita todos estamos al borde de todas las cosas. No padezco de las cosas, yo no quiero padecer de eso. Saludito, Valentina, Pablo González. Toma con vasos plástico y como que toma con vasos plástico y no de vidrio. Catrinha ha comiendo pan y no un burger. Anda más de pobre ahí el Catrinha ahorita. Viene, viene, viene la Lissette. La mera, mera. La mera, mera. Conocen el alhombrillo de alimentos y nutrientes que luego desechan en forma de humo, dice. Este es considerado uno de los mejores fertilizantes naturales que hay, dice. Están ustedes. El humo del alhombrillo significa al viento la calidad hemocotáptica. No es normal, viento en fósforo y por cito en nitrógeno no maten al gusano, dice. No me va a tenerlo con sangre. el billete largo, el pagará las canciones y ahora el problema es que vos nada pelota nada pelota a ver que es eso no se da por tomar azúcar, como todo hay que tomarlo moderado y no hay problemas saluditos dice marieta pues si pero tanto azúcar que come uno pero si, no, si yo me tomo mi Gatorade de vez en cuando pero si, no me gusta hacerme los hábitos de estar tomando diario me gusta, yo ahorita nada menos quisiera meterme uno tomármelo bien heladito, pero como estoy reado al tos el cuerpo me lo pide ahorita, tomarme una bebida dulce entonces lo digo, por favor, dale like, gracias a Lina Gallegos está muy bonita la Katie, dice mi hijita, ya está la Katie esta gapura lamentable, hay que Instagram nada más, sí, nada más,oby, nada más.,